El cantante Enrique Iglesias compartió con sus seguidores en Instagram un video en el que aparece bailando con su bebé Nicolás, mientras que un día antes subió uno de la pequeña Lucy. En su cuenta de Instagram con el hashtag SundaeMod y tres emojis de Árbol de Navidad, el cantante quien porta lentes oscuros y una gorra aparece con Nicolás en brazos, con el que baila el ritmo de rock and roll que se escucha en una canción de fondo. Los mellizos Nicolás y Lucy son producto del amor de Enrique Iglesias y la ex tenista Ana Kornikova. Para Noticel.mx, Orlando Fernández.